hola bienvenidos a un nuevo vídeo nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando acá para un nuevo videito y hoy como ven andamos de paseo otra vez y así es andamos en la calle y andamos aquí a ver qué hacemos hoy espero que les guste mucho este vídeo sean bienvenidos todos nos da muchísimo gusto que anden por acá verdad no se olviden de dejar un like y un comentario siempre así es y pues vean dios hasta el final porque no se pierdan de ningún detalle cabal y hoy vinimos a aprender a andar en moto y yo voy a aprender a ver si no nos metamos en caída por aquí entonces vamos a estar practicando andar en moto le voy a mostrar le vamos a mostrar y yo igual le voy a enseñar bastante pero nati ya ha practicado otras veces en moto así que va a ser más fácil se le va a ser más fácil y andamos la calle es de cemento así que si nos va a doler un buen verdad bien de rasparlo mucho tarde no pero va a doler más el golpe entonces vamos a comenzar con este vídeo y a ver si aprende nati en un vídeo bueno entonces ahorita yo le voy a mostrar a nati lo que yo hago y voy a dar una vuelta para que nati más o menos vea y luego después vamos a ver si nati puede hacer aquí lo que yo hago es lo primero prender la verdad con la llave después con el switch aquí está aquí es clutch este freno de mano y aquí freno de pierna del otro lado la mía tiene las velocidades para atrás para adelante es neutro y para atrás primera segunda tercera y cuarta tiene cuatro velocidad y con el talón que lo hago con el talón pero igual lo puede hacer levantando aquí con el pie aquí el de adelante lo puede hacer entonces ahora sí y para meter ahorita la prenda con el switch para meter las velocidades siempre con el clutch adentro y luego lo vamos soltando despacito el clutch y vamos acelerando y soltando el frente un poquito para adelante para que camine si el error que siempre cometemos cuando estamos aprendiendo es que es que soltamos de un solo el clutch y entonces se nos apaga porque él no hace el cambio de velocidad de verdad se aboca sí entonces ahora sí está fácil más o menos más o menos ¿le doy vuelta? sí ahora sí ¿lista? sí ¿está lista? sí venga venga vamos a ver vamos a ver cómo va a estar tal vez aguanto con algo bien ahora sí Nati ¿está lista? ¿está lista? vamos a ver primero la llave no hombre desperta ya la Nati despacito vaya soltando el clutch y va con el acelerador también al mismo tiempo para cualquier cosa si no puede ya sabe que el freno ya sabe que el freno el de la mano o el del pie y ahí si se la apaga igual no importa no le he puesto primera no se apaga y se enciende en neutro porque si no si la enciende en velocidad así va ahí ahí le cambio ya en primera ahora sí ahora sí despacito el clutch y al mismo tiempo el acelerador acelerador hágale por acelere acelere Nati aquí vamos a esperar que venga Nati que de vuelta ahí abajo ya puede sinceramente ya puede solo es cuestión de práctica lo que le hace falta se le apagó ya vamos a esperar que venga a ver que vamos a ir a ver allá está hablando me gritó a saber qué le pasó ahí voy se cayó lo mismo así apagada si quiere darle vuelta camine con ella para allá mueve el timón para el lado izquierdo camine no puede pesa mucho dele para este lado del lado izquierdo no caminando así con ella bájese pues bájese a ver si puede así para el otro lado se baja uno porque ahí se va a camar lado izquierdo el otro ese es el lado derecho el otro derecho póngale métale el el clutch para que se le aflojen las llantas métale el clutch vaya ahora sí sin el freno vaya ahora para atrás tiene que irle moviendo el timón porque si no para el mismo lado va no viene el carro no si nadie se la va a pasar llevando vaya uno se baja y se sube por el lado izquierdo porque por el otro lado está el se va a quemar en el escape ahora sí lo mismo ya sabe allí si no tiene la luz de neutro el otro está en primera el otro está en primera bien Nati está sudando anda la Nati acelere de la vuelta así manejando encendida así despacito si pesa no escucho nada pesa? apague está en primera en primera grabamos bien ahorita está en primera póngale el neutro para abajo para abajo ahí está en neutro se en medio prendió la luz y está casada y ahora sí la puede apagar dándole vuelta a la llave dándole vuelta a la llave ah qué bueno ¿cómo estuve para la primera clase? estuve bien la verdad ya la clase lo importante es que ya había practicado entonces por eso se le hace sí, ya había practicado más fácil sí, me bajo la idea la verdad las primeras veces casi me iba en la culeta sí pero la verdad no es tan difícil allá estaba lloviendo cuando vine a prender las primeras veces y yo un chorrón de agua que ya me ha aventado más cuando hay lodo le patina la llanta le patina voy a dar una vuelta yo ahorita a ver qué tal dale, pues a ver con más experiencia pero se siente bonito sí, se siente bien bonito la llave también suena ¡Gracias! ¡Gracias! Es bonita, ¿verdad? Se siente el aire aquí Sí Bien, sí Hay que bajarse de este lado de la pata Porque el otro tiene el... Y se quema uno Se quemé una vez aquí Pero una vez que me andaban No fue cuando aprendí en esto Me andaban y me bajé por el lado del escape Pero eso fue hace años Y todavía tengo más o menos La manchita aquí Y todo el mundo cuando andan aprendiendo a hacer Andar en un auto, tiene su manchita Sí, ajá Porque se quema uno así y de un solo se le hace la mancha Ajá, yo me caí cuando andaba aprendiendo Pero gracias a Dios me golpeó porque fue por allá Estaba como un tipo Y me fue ahí Se cayó, sí, nunca me cayó Bueno, no me cayó este... Cuando aprendí nunca me cayó Y después sí ya me cayó una vez Sí, yo aprendiendo se me caí Y más en estas calles los brazos Raspa un ¿Vas a dar otra vuelta? Sí Dele Ya está en primera Ya está en primera Ya está en primera a ver qué tal Eva voy a andar a ver si puede dar la vuelta ya está de casa ah 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 Bueno, entonces ahorita voy a andar a Nati una vuelta, quiero mostrarles que puedo andar a Nati. Tal vez me doy vueltas para darte a Nati, ella me va a andar, ahorita me voy a dar una vuelta, una vuelta pero para el suelo, una dos vueltas para el suelo, le voy a dar vuelta a la moto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado mucho este video. Y Nati que le pareció. Sí, así es, me pareció muy bonita la vuelta. Se sienten, sientes que ya practicó, que fue. Acaba, así es. Siento que practica, le hace falta, o sea, un poquito más se practique y ya. Sí, ajá, así es. Porque lo de las velocidades y todo eso, ya se lo puede, y meterse cuenta ya puede cambiar. Es lo mismo, solo baja una velocidad más justicia. Sí, así es. Y pues esperando que les haya gustado el video, dejando su like y su comentario. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.